En misericordia, vida y cruz, una esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos. Los desterrados hijos de Eva, a ti suscribamos, viviendo y llorando. En este valle del alma, será pues Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros, el sol y tus ojos, misericordioso. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh, preventísima! ¡Oh, piadosa! ¡Oh, dulce Virgen María! Ruega por nos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. 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 Amén, Jesús.